¡Vete! ¡Ale arriba! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siempre! No rimar, maldito fracasado, vienes al quinto porque eres un limeño frustrado El orden del factor, maltera el producto, lo entiendes bruto, el orden del tema, maltera el resultado Eso es lo que nos ha diferenciado, y en el momento sabes que te digo, escúchame my friend Estás en el UPC, y te parece bien, fracasado, cuatro mil soles por las huevas sin pre No es pre, chiquito, y tú tanto te me la das tú de pobrecito, de que no tiene calle y que tiene distrito Si sabemos que también estás en un bemón de rico, así que deja de ser tan mendejo, y no te la des de eso Por eso mi método es complejo, que yo ingresé a la de Lima pude estar en pre, pero la verdad yo sé bien lo que quería hacer Oye, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Esto es 4x4, es el formato y va fatal Estoy en el UPC, pero yo soy inmortal, estoy al costado del podio con papicha y lateral Ah, ¿una más? Bueno ya, 4x4, animal, estás al costado de papicha y lateral ¿Y por qué en el anterior perdiste con tu rival? Maldito maricón, tú te uniste a ellos, así que no me hables de traición No, yo no te hablé de traición, ellos no me dijeron estar y elegí al quinto pabellón El quinto y te mato en el primero Yo en el segundo o el tercero Quedas cuarto por cordiocero El quinto es lo que represento entero Muy bien gente, vamos por la vuelta 3, 2, 1, tiempo Quieren que empiece, quieren que empiece, no me tropiece Yo gano de nuevo con afa, no pese a quien pese Porque la verdad, yo voy a hacer que tropieces Rap style, esa hueva no la pisa ni tres veces Porque tú estás en la UPC Y ahora ya te la das de pendejo de que no tienes rapé Y ahora sí, y ahora sí que te gané A ver dime la huevada que me vas a decir a ver si da usted el día La diferencia es que de la universidad tú te avergüenzas Cuando tú estudias y tú mismo forjas tu potencia ¿Acaso no piensas? Le dijiste manito, pudo haber estado acá, se hubiera estudiado a conciencia Ey, ¿qué es lo que pasa primo? ¿Por qué te avergüenzas tú de ser UPC? ¿Qué es lo que pasa camarada? Allá más un UPC, acá la U de Lima Eres doble cara Oye, no me estudio en ese recinto Yo sé que yo estudio, es algo muy distinto Hago cuatro, aquí viene el quinto Yo la otra vez te dije a ti para ser equipo No es cuatro por cuatro, estás mal idiota Oye groupie, no vuelas a Suzuki siendo marca Toyota Así que mejor te callas, mejor pierda la boca Sacas becas, no sacas vica y perdiste en la nota No, no perdí la nota La nota yo la tengo, notas musicales, pedazo de idiota Pedazo de idiota, eso no me importa Mientras yo tengo G-SUV, son las justas cargas cortas ¿Tú qué cargas cortas? ¿Qué pasa camarada? Que no me clavas nada Hermano, va en vano, tú gramos, yo tonelada Tiempo, tiempo 528 Oye, me llegas al pincho animal ¿Por qué? Porque eres un chivo ¿Y sabes por qué? Tú eres de Raptal ¿Por qué no estás en el cruce? Yo no estoy en el cruce Pero eso no desmila mi nivel Que eres un chivo Las actitudes vienen de casa Qué huevón En serio, qué pinga ¿Qué dijiste? De nivel a mi nivel Qué referencia Oye, qué pinga Solo piensa en mi órgano reproductor Qué buen instinto Vamos, te acompaño a la esquina No me acompañes en ningún lado Contra tu vida Ya sabemos Que estás aquí Solo porque en un PC No te quisieron Y con eso está frustrado Y no tienes Nada Un PC No me quiere Pero me valora En otro lado A ti solo en la molina Te voy a ganar Con tu papi en contra Con él Este huevón Cargadito este pincho Y pa' tu cara Me conchetumare Yo soy el mejor del equipo Última El mejor del equipo Pero solo te la celebramos Un gol Ya te maté Eres retrasado Solito se grita su chiste Tiempo, tiempo, tiempo Oye Oye 3, 2, 1 Eres de la OPC O la de U de Lima De ahí dices que Ascension Es tu esquina Que es tu liga Que representas Todos los colectivos Altas autoestimas Solamente eres aquí El cacha de la molina No porque yo Si soy de Ascension Tal vez en un día Estuve en otra competición Tal vez estuve En otra familia O competición Pero no me va a quitar Las raíces de mi alcohol Las raíces de tu halcón Pero yo tengo el ojo Porque sabes que De tus pertenencias Ahora te descojo Que me hablas tú De ti en Ascensión Habla cuando estén en el cruce Y asciendan a primera división No estamos en el cruce Porque a nosotros Nos dan pantallas ni luces No nos dan todas esas huevadas Cosas que tú puses Deja de hablar estupideces Y haz que te puse Haz que me puse Esa es tu actitud Hasta Torres en Canadá Está logrando más que tú Es un infierno Eres huevón No valoraste a Terco Y se fue a soporte Aterno Cosas que chiste Lo mismo te pasa a ti Pero cuando dejaste a Silve Imbécil Él logró más cosas que tú Encima lo criticaste Doble cara de Jesús Cállate pendejo Sabes que yo te mato Y a las finales sabes Que tú eres un mongol Silve será capitán Yo Iron Man mongol Él puede ser capitán Pero yo tengo el control ¿Tienes el control? Si lo dejaste Encima creo que solo por un sol Lo dejaste Lo dejaste Y él era tu equipo O sea que eres tú Doble cara maldito Yo lo dejé Antes era mi acompañante Falta una salida Ni mal Pero hay algo Que quiero que concretar ¿Por qué me hacen batallar? Si saben que lo voy a ganar A ganar rápido Que me tengo que ir a almorzar Última Entonces almuerza Porque mejor Siento a que pasen la vergüenza No sé qué decir La verdad Me importa una mierda Porque igual Me quedas aquí Tiempo 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 Muy bien Bravo Espera Espera Grábalo Grábalo Lo pasó Lo pasó